Hola chicas, bienvenidas otra vez. Hoy vamos a hacer un video un poco diferente. Hoy vamos a hacer una reseña hablada de un blog post que ya tengo arriba en el blog, violonaturco.blogspot.com. Estaba hablando de la paleta que tienen que tener todas las chicas que quieren tener una sola paleta en su kit para maquillarse para el trabajo, para maquillarse para ir a la universidad, para maquillarse para cualquier cosa y que saque de apuro. Esta es la paleta ideal. Así que vamos a hablar de esa paleta. Si ya vieron el post, entonces pueden ver este video para ver los swatch, porque voy a hacer los swatch, o sea que nos vamos a ensustar un poquito. Así que vamos a empezar con el video. La paleta que les estaba mencionando es la paleta de Lorac Pro, porque esta paleta es versátil. Como mencioné ya en el post, la paleta es súper delgada, no es pesada y el empaque es un poco liviano, así que si lo necesitan meter en la cartera que se va a llevar de viaje, la cartera que se va a llevar para el trabajo, la cartera que va a usar para todo, es súper liviana y le sirve. La única contra que tiene físicamente este empaque es que el material es como de cartón, de papel. Es como de papel el cartón y se sucia demasiado rápido. ¿Qué pasa? Si tienes manos sucias del mismo maquillaje, le pegan las marcas demasiado rápido y no es tan fácil de limpiar. Así que esa es la única contra que le encuentro a esta paletita. Pero siguiendo, vamos a hablar, ya que esta paleta es lo máximo. Y esto es como se ve por dentro, como lo pueden ver ahí. Entonces, estos son los colores que tenemos. En la parte de aquí, como pueden ver, son los colores más claros, que están combinados con Shimmer y con Mate. Perdón, con Mate y con Shimmer. Vamos bajando un poquito más a los tonos más warm, por esta área de aquí, y lo voy a llamar a los más oscuros. Entonces, vamos a hablar un poquito. Voy a hacer el swatch de los que son mate. Vamos a decirte lo de los tonos. Aquí están los colores de la parte de arriba de la paleta. En el orden de, bueno, de mi derecha a la izquierda, están White, Cream, Taupé, L.T. Pink, Moby, Sable, Expresso y Black. Como pueden ver, estos son todos los tonos mate, todos los tonos de la parte de arriba. Claro, yo soy un poco blanca, así que no pueden apreciar muy los colores, pero sí pueden ver la pigmentación. Solamente agarré un poquito de cada uno y la pigmentación es excelente a mi parecer. Les voy a también dejar la foto por aquí, por si no lograron ver el swatch, y abajo, para que lo vean. Empezamos con el color White. El color White para mí es el perfecto blanco, por si necesitan hacer, digamos, que sea un color de base, para un tono más colorido. Es el perfecto para usar en esa área. No sé para qué, bueno, o sea, puede ser para la parte interna del lagrimal, también sirve, porque es un tono tan blanco que puede parecer un poco antinatural. Luego sigue el color Cream. El Cream es como un tono piel frío, no tira como a peach, es tira como a un tono crema, pálido, casi sin color. Es perfecto para usarlo como base, en cualquier look, para debajo del hueso de la ceja, por esta área. Pueden usarlo también para que simplemente sea el color del párpado móvil. Perfecto para matificar cuando se bajas, te vas a poner tú, no sé, el primer del ojo y el concealer y todo eso. Sirve específicamente para eso. El tope, siento que puede ser un color de transición. O sea, yo lo he usado mucho para color de transición, me encanta, es suave, como pueden ver ahí. Es suave, es un color bien sencillo, es más, lo tengo puesto, creo que lo tengo puesto hoy, no sé si lo pueden ver por aquí. Es el color perfecto para transición en tonos de pieles blancas, porque se nota un poquito más en las pieles, digamos, más bronceadas, no se nota tanto. Así que habría que usar uno más oscuro, que también aparece aquí, que para mí puede ser este, pero eso lo veremos ahorita. Luego sigue el L.T. Pink, otro color para el párpado móvil, es muy bonito, es como un tono bebé rosado, así bright type de novia. Igualmente lo puedo utilizar para la oja de la ceja, pero no es tan recomendable porque este era un poquito blanco y no se ve natural. Luego sigue Moby, ese es uno de mis favoritos, no sé por qué. Es como un tono, ¿cómo lo describo? Es como un tono rosa. Malva. Pero, ajá, como malva, es un tono como malva. Rosa, malva, viejo, es como un rosa viejo también. Entonces sirve mucho, puede servir también como color de transición para las que son muy, muy blancas. Puede servir para el párpado móvil, queda muy bonito el párpado móvil. Y, bueno, ya no es tan claro como los otros, así que ese se queda hasta el párpado móvil y como color de transición. Como les decía, sigue Sable o Sable. Este color ya sirve como color de transición, un poco más oscuro, un poco más tirando, como a... Un chocolate, así como chocolate naranja, chocolate. No es tan frío. Entonces sirve bastante de transición para las pieles un poco más bronceadas, más oscuras. Queda mejor porque se ve un poquito más. Luego está Espreso. Espreso, no. Espreso. Está Espreso. Sirve, lo estoy usando en la cuenca hoy. A ver si lo podemos ver ahí. A ver. Sirve para oscurecer un poco la cuenca, para definir, pero que no es como el negro que yo voy a tenerlo en el párpado y se va a notar. Es como un sutil, es sutil, es un color sutil para usar, para definir la cuenca, el look, whatever, para definir. Y luego está obviamente Black. Ya pues Black, mate. Es el perfecto, es el perfecto negro mate que todas necesitamos. Es súper pigmentado como pueden ver ahí. No sé qué tan negro puede ser, pero lo que sí sé es que es mate. Y muchas veces no se encuentra ese color negro. Ahora vamos a seguir con el swatch de los de abajo, que son todos Shimmer. Vamos a ver ahí. Vamos a empezar con los swatch de los Champagne. Se me voy a decir que los mate, digamos que son bastante pigmentados. Quizás un poco, quizás demasiado pigmentados. Y son muy polvorientos, no son tan buttery, no son tan caremositos. Y tienen como a tener mucho fallout. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para esos casos cuando es que queremos usar. Los que son Shimmer, brillosos, que usamos para cosas especiales. Voy a decir los nombres, voy a dejarles más aquí abajo. Los nombres son, en orden, como aparecen. Nude, Champagne. Nude, Champagne, Gold, Erette Bronze, Pewter, Garnet, Deep Purple, Slate. Ok, Nude es un color, los dos primeros colores son colores como Champagne. El segundo dice que es Champagne, así que es Champagne. Estos dos son perfectos para cuando se quiere hacer un look de novia. Se pone un poquito en el lagrimal, se pone un poquito en el palpado móvil. Estos son perfectos para ese tipo de looks de novia, invitada. Cosas como muy angelicales, muy suaves, naturales. Ese tipo de looks perfectos para la parte interna del lagrimal. Para la parte interna del palpado móvil. No tanto para la parte del abajo del hueso porque no me gusta tanto usar Shimmer, pero no se vería mal. Luego sigue Gold, ese es mi favorito, es mi favorito de todos porque amo el Gold. Es un Gold bastante puro, no es amarillo, dorado, es como casi dorado puro. Por eso es que me gusta tanto, no tira, es dorado, amarillo. Y se puede usar perfectamente como para looks bronzy que me acabo de conocer en la playa. Lo puedo usar un poquito en esta área como para iluminar todo tu rostro. Me encanta, me fascina. Y lo puedo usar también en el centro del hueso como para darle una dimensión a cualquier sombra que tengas. Este bronze es como un bronce pero como champaña, pero más oscuro. Es algo así. Igualmente se puede usar para el palpado móvil, para el lagrimal. Todas estas son para usar el lagrimal porque son bastante claros. Los otros que siguen son los más oscuros de la gama de shimmer. Por ejemplo, Pewter son como para poner encima de sombras ya oscuras que hayan utilizado en el párpado o en algunos casos utilizarlo como para la transición. Más o menos así se puede usar ese. Esta garnet es otro que es como un, puede ser como un bronce más quemado, más naranja. Sirve mucho para el palpado móvil también, para igual darle dimensión a cualquier sombra que sea como bronce. Creo que lo pueden notar ahí, lo estoy usando por debajo de otro de Colourpop. Y luego sigue Deep Purple y Slate. Estos dos sirven muy, muy bien para darle un poco más de esa, ese look chispa a un smokey eye. Se lo pones por encima del smokey y te da un look totalmente diferente, chévere. El problema es el Slate, me gusta mucho porque sirve como para un smokey eye así como bien moderno. Y la paleta ganaduras para ser la paleta que todas debemos tener en nuestro kit. Y bueno, si la sabes cuidar y no se asocia tanto, puede servir como todo. Lo único contra es lo que digo, del packaging. Pero por lo demás está excelente. Está más o menos en un precio de 42 dólares. Me lo compré en Ebay. Así que chicas, ese fue el video. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, pueden dar like, pueden comentarme cuáles fueron sus sobres favoritas de esa paleta. O de repente cuáles no fueron sus favoritas de esa paleta. Si la tienen, díganme de repente si las usan mucho. O cómo las usan. O en qué looks han usado esa paleta. Yo voy a dejar una foto de este look con esta paleta. Para que lo vean en el blog o para que lo vean en Instagram. Recuerden seguirme en estas redes sociales. Ya tengo Twitter. Ahora sí estoy utilizando el Twitter un poco más. Pueden seguirme. Pueden seguirme en Snapchat. Y en Facebook. Así que sí quieren ver más videos. Suscríbanse. Y nos vemos en el próximo episodio. Donde no tengan que mancharme. Así que bye. Bye. Si ya leíeron el blog post. El post. Pueden. ¿Qué? 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 ¡Gracias!